Resurgimiento. Si aguantáis con vida hasta que expide el temporizador, os redesplegarán. A más puntos, más corre el reloj. Objetivo abatido. Marcamos al resto. Necesito munición de lanzamiento. El enemigo está reconociendo la zona. Tumbaos u ocultaos en el agua. Vuelves al combate. A por ellos. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Estación de suministros aquí ¡El gas se acerca! ¡Suscríbete! 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 ¡Entrega de armamento de camino! ¡Suscríbete! 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 Se acerca el gas. Todo para la nueva zona segura. Liquidación activa. Precios de las estaciones de suministros reducidos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vuelve! ¡Es hora de vengarte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cajas de suministros repuestas! ¡Aprovechad ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 El gas se acerca El gas se acerca Solo quedabais cinco Por poco Habéis sido muy valientes Podéis llevar la cabeza muy alta Volvemos a casa Un tiro limpio